Respaldan ciudadanos de Macuspana a los candidatos del PR de Macuspana, Tabasco, a 26 de mayo de 2015. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Candelario Pérez Alvarado, encabezcó la marcha de la unidad, con los candidatos a las diputaciones locales, federal, presidencia municipal y regidurías de este municipio, donde fueron acompañados por alrededor de 4.000 militantes, respaldando así a quienes representaran al partido durante la contienda electoral de este domingo 7 de junio. En el recorrido llevado a cabo la mañana de este martes, por las principales avenidas de la ciudad, donde también participó el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal José de la Cruz Roeda Hernández, el contingente a su paso iba sumando más adeptos, que al percatarse que eran los candidatos del PRD, se sumaron a dicha marcha. Así en un recorrido lleno de colorido y calor humano, se pudo observar el apoyo a la candidata a la diputación local por el 18º Distrito Electoral, Marisela Ocaña Galvez, así como al candidato a la diputación local por el 15º Distrito Electoral, Lenín Falcón Méndez y que decir el candidato a la diputación federal por el 1º Distrito Helio Bocanegra Ruiz y el candidato a la presidencia municipal Juan Álvarez Carrillo, quien iba acompañado de todos los integrantes de su planilla. El recorrido que duró aproximadamente 3 horas y que partió de la casa del candidato a la presidencia municipal Juan Álvarez Carrillo, ubicada en la calle Niños Héroes del centro de la ciudad, recorrió también los alrededores del Palacio Municipal y el Mercado Público José Narciso Rovirosa, hasta concluir en el Mercado Ulises González Blengio. En este recorrido participaron también los miembros del Comité Ejecutivo Municipal encabezados por su presidente José Joaquín Fons Hernández y los equipos de campaña de cada uno de los candidatos.